Hola estudiantes, vengo a hablarles de despejes porque sé que muchos de ustedes tienen problemas con este tema, así que vamos rápidamente a entrar en materia. Aquí tengo una ecuación que es 7x igual a 21, ya saben, para despejar a x, pues vamos a tener acá 21 entre 7 positivo, estamos manteniendo el mismo signo, y por lo tanto vamos a tener como resultado x igual a 3, y podemos comprobarlo y nos vamos a dar cuenta que sale perfectamente bien. Bien, acá es donde muchos de ustedes suelen tener problemillas cuando el número tiene un signo negativo, porque hacen este proceso correcto, lo ponen dividiendo, pero además le ponen el signo contrario, lo ponen positivo y ahí ya van a tener todo mal, eso no se debe de hacer. Si acá está negativo, acá va a estar negativo, y créanme que con eso ustedes van a tener un perfecto 10 en su examen, en su tarea o en lo que estén haciendo, así que mucho ojo con los despejes.